Escuchas RadioCine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos. Extasiado, me siento sin aire, y me siento feliz también por compartirlo con Maribel Verdú, que es una gran amiga y una gran compañera. Esto es una película muy diferente a la anterior, a Torremorinos. ¿Cómo surgió la idea de hacer Blancanieves? Bueno, la idea nace de una foto de Cristina García Rodero, de Toreros Enanos. Y yo veía que ahí podía añadir a mí Blancanieves Torera en el medio. Y ese fue un poco el origen de la historia. Y si a eso le añades que yo quería contar una historia en muda y en blanco y negro, pues ya el cóctel estaba hecho. Dices que es un riesgo hacer cine en España en estos momentos. ¿Es un mayor riesgo, un doble riesgo hacer una película muda en blanco y negro? Mira, yo te diré que Torremolinos 73 se estrenó en el 2003. Blancanieves es mi segunda película. Han pasado 10 años. Tengo el pelo blanco, se me ha caído mucho. Una película muda y blanco y negro asustaba a los productores. O sea, yo llevo 8 años tocando en las puertas de los productores hasta que encontré a Ivonne Cormenzana. Por eso le he dedicado el premio a él, porque él creyó en el proyecto y luchó por sacar el proyecto adelante. ¿Es más complicado hacer una película muda? Bueno, las películas siempre son complicadas. Lo que tiene es unas formas peculiares. Lo que está claro es que el guión tiene que contar en imágenes lo que otras películas lo cuentan con diálogo. Pero la experiencia es tan satisfactoria una vez que la ruedas y una vez, sobre todo, cuando el espectador disfruta. Porque el cine mudo está hecho para el espectador. Y yo puedo asegurar que el espectador disfruta más con una película muda que con una película sonora. Y en este caso con una música perfecta, genial, que apoya muchísimo la imagen. Y así es. Yo creo que no es correcto llamarle cine mudo, porque la música está presente de principio a fin. Y es la voz de los personajes. ¿Cómo se trabaja con Maribel y con Macarena? Pues se trabaja de maravilla. Maribel es una gran actriz y una gran compañera. Y muchas veces los directores lo que tenemos que hacer es sentarnos en el asiento de atrás y observar. Y ver cómo Maribel nos ofrece una gran interpretación. Con Macarena, pues un poco lo mismo. Macarena es una joven actriz, es su primera película. Pero hay una cosa que es así. Actuar o es muy fácil o imposible. Y ellas lo hacen muy fácil. Ahora, bueno, espera a los Goya. ¿Qué esperanzas tienes? Pues esperanzas todas. Me encantaría ganar todos. Pero no porque yo los gane, sino porque todos mis jefes de equipo están nominados. Nosotros teníamos 18 candidaturas, una por cada jefe de equipo. Y qué mayor satisfacción me podría dar que el trabajo duro que hicieron en mi película fuese recompensado con un Goya. ¿Y próximos proyectos? Bueno, de momento la película se estrena mañana en Francia, unos días más tarde en Bélgica, en Suiza. Poco a poco se está estrenando en todo el mundo. Luego irá a Estados Unidos. Y yo lo que voy es recorriendo país a país promocionando la película. Yo espero que en verano se pare un poquito la promoción del recorrido internacional de la película. Y saque uno de los dos guiones que tengo ya en mi cajón y lo ponga en marcha. ¿Me puede dar pistas? Yo soy muy supersticioso. Si estuviese la película financiada, te diría un poquito de qué es el proyecto. Pero como todavía no tenemos la película en marcha, me cuesta decir todo. Tampoco lo sé yo cuál va a ser. Tengo varios. ¿Comedia, drama? ¿Por dónde quieres ser? Mira, yo te voy a decir, mis películas, si las comparo con una lasaña, siempre tienen tres capas. Una capa de emoción, una capa de humor y una capa de sorpresa. Y te aseguro que mi siguiente película también las tendrá. Muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Gracias a ti.